New Guinea Show Me demoro que Festa y me lo que en vivo Lo que en les digo Va siendo un YouTube Y que te leo a bronquí Que te leo a ven Yo no leo a tu pelá Voy a uno sin viragón Hey Me demoro veía Quase que el de YouTube De América No me da y te voy a Me siga un surreal No me detenía Nothing in time You me topla Por la vida Un montón Te mi ay Mi cálcione No me lo que en vivo Me temmy Levo a trop de love, voy yo no sé mirar Yo me di morro bella, pues se que le yo tú Yo me di como me la que yo ya Levo a trop de love, voy yo no sé mirar Yo me di morro bella, pues se que le yo tú Yo me di como me la que yo ya Como le va discapas, since I've been making time with me You're talking to me, there is someone that's just making me feel free You're by me, you're by me, como le va, can't you see you wanna leave Wanna leave, flip a yellow bear and green tea You told me that you love me, but you know, maybe I'm not You're the one who's gonna turn around and now you're trying to try Yo me di como me la que yo ya Yo me di como me la que yo ya Yo me di morro bella, pues se que le yo tú Yo me di como me la que yo ya No levo a tu pelo, voy uno sin niña, go Eh, eh, eh No hay un mérimo de peña, pues se que le yo duro No hay un mérimo de la que yo ya No hay un mérimo de sin niña, go Eh, eh, eh No hay un mérimo de la que yo ya